¡Adiós! 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 con Dios. No quiero estar la solución, eso me lo aporta. Si quiera que se lo vive en la carroza, en la barra, en la barra, en la barra. No quiero estar la solución, eso me lo aporta. Ya no quiero saber más, nada. Tú, 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 tú. Y la levada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, dragil Chessy!